¡Qué bonito es esto! Abrigo de pastores. Abrigo de pastores que era por donde íbamos nosotros, por el abrigo. Paseo temático de la hoz del río Mira, por lo menos que sepamos donde estamos, no, la hoz del río Mira se llama esto. Sí, esto es... Ya me he pegado en dos o tres. Aquí, como te encandiles, te pegas en dos o tres zarzales. De estos, rápido. Puente sobre el río Cuey. Espera, que voy a parar para grabar. ¿Qué, qué? No, no la veo. A ver, cartelito. Los mamíferos carnívoros, tío. Aquí, aquí se nos comen. El mamífero, el único que hay es aquí, este de delante que llevo, que pone Fox. Esto es una pasada. Eso, suéltame a las pinchas, cabrón. Paseo temático. Del río, mira. Mira que cortas ahí a la izquierda, eh. Y aquí a la derecha, tienes cuevecitas de las que te gustan, Rafeta. Qué pasada, tú. Guau, guau, guau. Eh, que no me salga que estropeo el camino y todas las senditas. No, pero es que me he salido de la senda, ¿no? Estropeo las senditas, las flores y la fauna, porque por fuera también hay fauna. Bueno, ponle machacante que esto va para arriba. Joder, cómo se va, tío. ¿Puedo quitar el motor? ¿Puedo quitar el motor? Sí. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Tío que olor tío, mira aquí a la derecha si tenemos jovencitas de autóctonos, estos vivían aquí eh, aquí tenían que vivir seguro, hemos bajado casi 500 metros eh, los pinchos no me los sueltes, no me los muevas, me los pasas y me los mueves y entonces tienes más posibilidades de engancharse, tú pasas, me los dejas en movimiento y entonces ya, porque cuando tú pasas están quietos mira ves aquí hay cuevecitas para los bichos, mira qué sitio tú, mira qué sitio, mira aquí a la izquierda mira qué pare hay, qué sitio tú, más bonito, aquí a la izquierda, ahí, 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 más bonito, guau, 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 qué pasada qué pasada de sitio mira cómo aguantan las paredes, porque a veces se cae todo, han puesto un tronco ahí para que no se nos caiga la, la esto encima ahí, pues, río mira ese GR64 fíjate cómo está esto, porque todo esto ha tenido que ser lecho del río, por dónde vamos pero aquí ha tenido que pasar agua, seguro mirad el cañón ahí delante, que nos vamos a adentrar en él ahora, nos vamos a meter por el cañón del río, mira increíble qué vegetación, guau, 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 ahora me va a mover los pinchos Rafeta y me voy a enganchar todos los pinchos, vean, lo sabía lo sabía que me iba a mover los pinchos, si es que lo hace a Dede, pa jodeme me pone el GPS, que esto se llama Rincón de la Estaca va al río, espectacular por ahí abajo y nosotros vamos por aquí, por el cañón este, que es impresionante muy bonito, muy bonito muy bonito y me has dejado para toda la cara, en toda la cara me ha pegado llevo la cara como los indios, toda marcada estamos en mira, término de mira, cuenca, Spain, Spain corrales que se me habían pasado, corrales, para guardar ganadito, mira qué bonito estamos un poquito fuera del track, vamos por la derecha, pero bueno nos vamos a quedar a vivir aquí, en la cuevecita esta que hay ahí delante que hay casita y todo tenemos casita, agua, internet internet tenemos, porque llevamos GPS y tanto de todo pues tenemos internet impresionante aquí es donde nos quedamos a vivir bueno, más o menos está abierto esto y creía que iba a estar más cerrado porque estábamos un poquito fuera del track el track es como si fuera por bajo parece mentira que llevamos 4 kilómetros de senda qué pasa aquí qué pasa bueno, pues he llegado a la conclusión de que sin motor no subo por lo cual es culpa del motor, no es culpa mía ahora gira a la derecha y después a la izquierda vamos a recorrer este cañón lo vamos a recorrer enterito seguimos volviendo porque por aquí no podemos cruzar el barranquillo del río nos vamos para atrás ya me extrañaba a mí que esta casa no la ponía nadie en ningún lado claro, porque no es por aquí si llegas hasta casa es que te has pasado así es que ya sabes lo que tienes que hacer pegar la vuelta antes que nosotros que nos hemos tapiñado un par de kilómetros aquí es donde nos hemos equivocado y si no se lo digo ahora se me vuelve a colar dice el puente, cabrón si es que no lo puedo sacar no lo puedo sacar me quejo ahora si estamos bien no como antes que íbamos para otro lado nos hemos hecho ahí 3 o 4 kilómetros y ahora te iba a hacer la ruta de 700 kilómetros la ruta vamos comentando que de este track que acabamos de hacer por el otro lado se va nada ahí en el gps a ver si lo puedo enfocar ahí mirad lo que se van nada, se van nada de uno del otro y claro, está el río en medio y date por perdido esto de la izquierda son las hoces las hoces se llama esto de la izquierda las hoces del río mira, claro muy bonitas aquí ha habido erosión para aburrir y ahora han plantado olivos aquí abajo pues hasta aquí es donde hemos llegado antes por el otro lado esto es un ferre esto es un ferre pino espectacular viaducto Villa Paz espectacular es de la vía del tren pues me había equivocado las casas donde vivían los que hicieron el viaducto es ahí aquí pone Corral del Batán mira que sitio tenemos un sitio aquí bucólico bucólico pero bucólico mira cascaditas de agua traspeta contra dirección pero bueno ahí debe haber bastante agua paseo botánico mira dos horas doce minutos ocho coma siete kilómetros sombrita que se agradece se agradece la sombrita y el ruido del agua que también refresca ahí está la cueva morena bueno ahí tenemos dos pasos tipo ruta del Cares que queríamos pasar con la bici pero hemos dicho que no si eso sí que es una nutria de esas o un castor aquí es que hay mucha agua si hay agua está medianamente limpia y aquí me aparece como casas del collado pero no lo sé si será eso venía una senda por ahí por la derecha no sé dónde coño vendría no sé no 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 Gracias.